Bienvenidos. Hoy vamos a conocer las aplicaciones de los microorganismos. En concreto, vamos a elaborar yogur. ¡Vamos a ello! Desde hace muchos siglos, el ser humano ha obtenido productos de consumo a partir de acción de los microorganismos, como el pan, el vino, el vinagre, la cerveza, el yogur, el queso y un largo etc. Se estima que la aparición de la cerveza se produjo en el pueblo sumerio y babilónico, y en el antiguo Egipto ya se fermentaba el pan. Hoy en día, gracias al desarrollo tecnológico que poseemos, podemos crear no solo nuevos productos de consumo, sino utilizar los microorganismos para otros fines útiles como obtención de antibióticos, vacunas, hormonas, bioremediación de contaminación y un largo etc. De todo ello, se encarga la biotecnología, que es la rama de la ciencia que estudia a los seres vivos para la creación o modificación de productos o procesos de valor para la especie humana. Los tipos de fermentaciones que utilizamos en la industria alimentaria para obtener ciertos alimentos son la fermentación ácidoacética para obtener vinagre a partir de vino o de otros frutos como la manzana. La realizan las bacterias acéticas como las del género acetobacter. La fermentación alcohólica por levaduras del género Saccharomyces, que transforman azúcares de los alimentos en halcón. Con ello, podemos obtener a partir de la uva el vino y, a partir de la cebada, maíz o arroz, la cerveza. También es una fermentación alcohólica la obtención de pan a partir de la transformación de los azúcares de las harinas por parte de las levaduras del género Saccharomyces cerevisiae. La fermentación láctica, en la que las bacterias acido-lácticas convierten al actorse de la leche en ácido láctico. Con este proceso obtenemos queso y sus derivados, también mantequilla, kéfir y el yogur. En este vídeo nos centraremos en la producción del yogur. Se piensa que los antiguos persas ya fabricaban yogur como forma de conservar la leche fresca, alargando su tiempo de consumo. También los antiguos tráceos que vivían en el territorio de Bulgaria moderna ya fabricaban queso y yogures. De forma natural, se obtenía por la acción de las bacterias que se encuentran en las ures de las vacas, ovejas y cabras, que al caer en la leche, la fermentaba. Hoy en día, en la industria láctea se utilizan cepas de bacterias lácticas ya seleccionadas y que realizan su función de una manera específica para cada tipo de producto a fabricar. El yogur, en concreto, se fermenta por la acción de la simbiosis entre dos bacterias lácticas, Lactobacillus vulgaris y Streptococcus thermophilus. En menor proporción, se observan otras especies como Lactobacillus casei y Lactobacillus bifidus, así como le del género Leuconostoc generando compuestos que participan en el aroma, el sabor y la textura de los yogures. Las bacterias ácido lácticas utilizan a lactosa en condiciones anaerobias y mediante la fermentación producen ácido láctico y otros compuestos minoritarios, como acetaldeído que disminuye el pH hasta los 4 o 5. En unas condiciones determinadas de temperatura a 40 a 45 grados centígrados, provocan la desestabilización de las micelas de caseína, que es una de las proteínas que se encuentran disueltas en la leche y con ella la aparición de ésta en el suelo, dando como resultado un precipitado coagulado que se llama yogur. Además, la presencia de ácido láctico de los alimentos provoca la desactivación de los procesos de descomposición porque la bajada de pH impide a otras bacterias reproducirse y por lo tanto es tradicionalmente empleada como un método de conservación de alimento. Los compuestos resultantes de esta fermentación son los principales causantes de las cualidades de olor y sabor. El ácido láctico le confiere el típico sabor ácido del yogurt. El acetaldeído que se produce en menor proporción le da el aroma característico, mientras que el diacetilo confiere un sabor de mantequilla a la leche fermentada. ¿Qué ocurre en la fermentación? Recordemos que la lactosa de la leche es un disacárido formado por glucosa y galactosa. Las bacterias lácticas utilizan la glucosa en la glucólisis y obtienen dos moléculas de ácido pirúvico, generando NADH. Después, el ácido pirúvico acepta los electrones del NADH reduciéndose a ácido láctico. El rendimiento energético es de dos moléculas de ATP, obtenidas por fosforilación a nivel de sustrato. Además, así se regenera el NADH, necesario para proseguir la glucólisis en las bacterias. Os invito ahora a elaborar yogurt de forma casera y poner en práctica lo aprendido. Primero, procedemos la leche entera o desnatada, para eliminar otros microorganismos que puedan estropear el producto. Enfriamos un poco la leche. Agregamos las bacterias ácido lácticas. Para ello, venden fermentos para adicionar. O lo podemos hacer añadiendo parte de un yogurt que ya tengamos en casa, ya que este, de por sí, contiene los microorganismos que nos interesan y que al crecer en nuestra leche, producirán las reacciones de fermentación que hemos visto. Después, se mantiene la leche entre 40 y 45 grados centígrados, pero nunca a más temperatura para que las bacterias no mueran por el calor. Esto lo conseguimos en una olla que esté en un sitio templado durante varias horas. O en el horno, que había estado calentado previamente, se apaga y con el calor residual se deja medio día. En el mercado podemos encontrar utensilios llamados yogurteras, donde se hace la reacción de fermentación en una temperatura controlada. Y el resultado es un yogurt natural listo para consumir, al que podemos añadir azúcares, frutas, cereales o lo que queramos. Las bacterias lácticas han transformado la lactosa a ácido láctico, con lo cual puede ser mejor digerido por personas con intolerancia a la lactosa. Además, las bacterias siguen vivas y al tomar el yogurt conseguimos que formen parte de nuestra flora intestinal, beneficiándonos de sus propiedades. Este tipo de fermentación, pero con otras especies de bacterias lácticas, también se puede usar para la conservación de ciertos productos cárnicos, en concreto de algunos embutidos como el salchichón o el salami. En encurtidos como las olivas, pepinillos, etc. En vegetales fermentados como la col en el chucrut alemán o el kimchi coreano. De legumbres como la soja en el miso japonés o la salsa de soja. En células musculares, durante ejercicios intensos en los que no hay suficiente oxígeno para oxidar la glucosa por vía aerobia, el ácido pirúvico se reduce a ácido láctico, dando lugar a las famosas agujetas. Después, el ácido láctico se transforma nuevamente en glucosa, en el proceso que llamamos gluconeogénesis. Y con esto, finalizamos. Te espero en el siguiente vídeo que tratará sobre la elaboración del pan y la fermentación alcohólica. ¡No te lo pierdas! Recordarte que puedes encontrar más vídeos explicativos y otros recursos en nuestra web de Aprende en Casa de la Región de Murcia y en nuestro canal de Youtube. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!